Bienvenido a la FCA4K, jugadores suscriptores, esto es muy básico, vamos a jugar en Info Street Pro Street en PlayStation 3, como ya saben me dije así y me compré en Info Street Pro Street así que es un reemplazito a GTA y vamos a jugar un día de carrera en Tokio Expressway, es lo mismo que jugar en Antoinette Sport, como vieron en el video anterior, bueno este juego también tiene Tokio Expressway, me expliqué unos días después porque yo ni siquiera estaba jugando, este juego más que nada ya saben, hubiera una vez un gameplay del mundo historial que ya no pudimos continuarlo por falta de tiempo, subimos hoy un día de carrera y vamos a ver si podemos jugar en Modestia de Juicet 2, ahora más que nada, chicas, les voy a decir una cosa que es muy básica, este juego es un clásico, 2007 chicos, un juego que estamos jugando, un juego de 2007, muy antiguo, igual que en Azk 2008, Juicet 2, juegos que son muy viejos y que pueden entrar al canal tranquilamente, y vamos a mandar saludos a nuestros suscriptores que siempre nos están apoyando, más que nada, tenemos muchísima gente para mandar saludos, gente que no es suscriptor del canal, así que supuestamente no le vamos a mandar un mensajito, ni tampoco le vamos a mandar un saludito acá en el video, pero vamos a primero hablar del día de carrera, como ya se sabe, ah que le camina por favor, no importa, vamos a jugar este día de carrera, muy básico, son unas cuantas carreras, vamos a ver si podemos salir dominando el día o si no me voy a la mierda, tenemos esa sonda como estamos viviendo, no modo son y sonda, de modo historia, si, vamos a jugar, perdón, vamos a ver el menú, a ver que onda, ah, no, 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 mira el horario, si, jugar ahora 1.51 y básicamente es muy antiguo, ahora, un Top Speed Challenge, que es Top Speed Challenge, bueno, reto de velocidad, aquel que sacar la mejor velocidad posible, por lo menos sacar 300 y 400 y salir ganador, eh, son dos puntos de control, no es mucho, yo ya jugué este día de carrera, hmm, tenemos un Lancer Evolution 9, es un auto que no tiene mucha potencia comparado con otros autos, es un auto que es potente comparado con todos estos autos que están acá, pero también tenemos un Porsche, un Supra, un Subaru, tenemos un Mazda, eh, tenemos muchos autos que sirven para este tipo de carrera, pero no tanto, eh, hagan acá muy bien, es un auto que le puse camuflaje, comparado con otros autos, que, bueno, lo tengo en este juego, además de que el, también el Sonda también tiene un camuflaje, y la mayoría tienen camuflaje, algunos no, eh, vamos a hablar nada más, y, perdón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, mierda, a ver, a ver, pa acá, no, 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 la puta, bueno, voy a arrancar de vuelta, en el total, es por velocidad, si furgan la carrera, perderían mucho tiempo, Igualmente los votos son muy rápidos, así que hay que básicamente hacer esto. Mira, miren chicos, esto es básico, fácil, vamos a mandar saluditos a Ezequiel Gamboa, Lautaro Coronel, Ulises Sosa, Franco Salazar, Vicente Rivas, Gonzamos, Sebastián R.C., Farney, Steven Torres, un saludito, Cuyabo Cuyabo, ya lo hicimos cronismo, Loneso Martianello, Wilson Esteban, Jeremías Escobar, Max Caraveo, Aeroslio, Jesús Lierena, acá como ven ya terminamos la carrerita y salimos primeros, pero es un día de carrera básico. Mira, vamos a mandar saludos a Juan Morales Alomena, también le vamos a mandar un saludo, de NuxHD YouTube, bueno, a Jorge Luis Monsalve, Juan Manuel Rubio, Jonathan Eleazar, Oban Olivero Cando, a Santiago Celci, bueno, a Santiago Celci y a Alan B. Y son toda la gente que le mandamos un saludo a este video especial de 4K, espero que vean el video, si no, los mando a la mierda, efectivamente, chicas. Les quiero decir, muy básico, eh, que es muy básico esta carrera nueva, que vamos a hacer otro Top Speed Challenge y no quiero terminar en Total Mep, ¿saben lo que significa Total Mep? Si se ha destruido, totalmente destruido, no tengo ganas de terminar así, porque pierdo puntos, o sea, antes de tener limitado, no tengo nada, ¿entiendes? No hay un Cooper, o sea, es el personaje principal, pero bueno, ya tengo también loscriptores, pero bueno, básicamente es, eh, simplemente, chicos, es básicamente una carrera muy fácil. No quiero terminar en, ya salen destruidos, porque, eh, este circuito, por así decirlo, es la edición completa de Top Speed Pressway que puede haber en Gran Turismo, ¿eh? Es totalmente parecido, nada más que 2007, tienen en este juego. Comparado con Gran Turismo, es, eh, por así decirlo, es un juego que tiene bastante, ¿eh? Gran Turismo, y Need for Speed son realmente distintos, ¿eh? En el juego de Need for Speed, de Guerrera, que es que dan a 5 Reyes, que son el de velocidad, el de Gip, el de Drag, ¿eh? El de circuito, y el Shodong King, que es el rey de todo, que es Rigo Watanabe, que es un pelotudito japonés, que tiene un Lancer Evolution X, que todavía tiene un Lancer Evolution, que tiene que muy poco, o sea, es rápido el auto, porque se me hace más el Gip Carrera, sobre ese tipo, o sea, básicamente, tenés que saber jugar bien, si no, te vas a la mierda, y terminás perdiendo. Tengo daños críticos, así que no quiero perder el tiempo, pero, vamos a ver si puedo sacar, si no, me salgo del día de carrera, prácticamente. Ah, el Next Check Point, a 500 metros. Uh, ¡Upa! ¡Upa! Blanco, ¿qué te pasó? Dizo mierda. Pero no hacerme mierda yo, como si hiciera ese tipo, la verdad. Eh, 4 Jazz, está hecho mierda, vamos a ver si puedo, darle control a esa curva, ¿sí? Le da duro, tiene potencia este auto, en 197 kilómetros, una velocidad muy rápida, comparada con los otros autos, y el fin de terminar, ¡No! ¡La puta! Salí en total, ya lo dije, chicos, terminé destruido. Prácticamente no lo voy a reiniciar, a ver si, no creo reiniciarlo otra vez, no, no, en vano, porque si no perdemos más tiempo, volvemos otra vez al día de carrera, a ver qué onda. Prácticamente, qué desastre, porque el auto ya no tenía mucha potencia, ¿vieron, chicos? Eh, es básico. Eh, y bueno, quiero decirles que, si ustedes quieren, quieren más de Nifone Speed, el modo historia completo, igual que yo hice dos, me lo ponen por dos comentarios, me lo ponen, por dos comentarios, por una publicación, voy a subir, por el cual de los dos, el modo historia, de estos dos clásicos juegos de carrera, suben, porque ambos tienen drift, ambos, pero yo hice dos, el juego no tiene drag, tiene carrera, y, también de eliminatorio, último hombre en pie, este juego no tiene eso, ¿eh? circuitos de noche, este juego no tiene circuitos de noche, la mayoría son de día, o de tarde, como nevada, bueno, como un circuito de nevada, o sea, toda la serie de circuitos de nevada, también es, eh, no tanto, no tanto de día, un poco muy de tarde. Igualmente, la rapa horrible, este, vi peré, este viper se va a la mierda, pero prácticamente. Mi cosa es algo último, es para divertirse, chicos, no es para competir, o sea, estamos grabando un día de carrera, es el especial de 4K, ¿eh? no es para ganar el día de carrera, no es para ganar como un ganador, obviamente. bueno, sí, soy ganador, o sea, estoy a punto de enfrentarme ya a rey de la velocidad, ya me enfrenté al rey de los barrancones, o del track, por así decirlo, y la salí ganando por acá a doble con un supra, ahora, no sé qué decirles, porque sinceramente, si me compro un supra para la velocidad, no salgo un día, no entienden, chicos, no, pero quiero la vida real, obviamente la vida real no se puede, pero viene lo mismo un videojuego, que la vida real manejando la auto, te podés matar, este juego no te podés matar, el que usa el auto, se toca el auto, y chau, ¿qué? simplemente las cosas que suceden en los videojuegos, nunca hay que cumplirlas, el poder jugar en un videojuego, excepto proyectarse, con su piloto de carrera tradicional, y yo casi ya, cuantas veces con el auto, que era, prefiero, que lo hagamos de ver en el videojuego, pero, no para que tan, te empiecen, chicos, vamos a sacar, ahí, ahí, no, 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 no meto nada, chicos, estoy último, mentalmente, este auto es malísimo, arrapando, prefiero comprarme un Corolla, año 86, que comprarme este auto de mierda, ¿no? estamos casi llegando al final del video, así que, les quiero decir, que es muy básico, ya vamos a empezar a grabar, una historia, no se preocupen, este es un modo de carrera, ni nomás, no es tanto, vamos a grabar, vamos a grabar, no se preocupen, que nosotros vamos a grabar, una historia de este juego, completito, lo dejamos en la parte 1, para Prestigeon 2, lo vamos a continuar en Playstation 3, ya se lo digo, empezamos en Playstation 2, ¿no? Bueno, ahora lo cambiamos a Playstation 3, chicos, en Playstation 3, de la parte 2, que yo subí la última, en 2014, casi en la habitación de 2015, subí ese juego, porque tenía ganas, la primera parte, vamos a subir la segunda parte, directamente Playstation 3, no se lo pierdan, porque va a estar muy bueno, empezar desde cero, en modo historia, en la segunda etapa, ahora mismo, les voy a decir que, es básico hacer esto, y salimos ganadores, que bonito, que bonito, la verdad, perdimos nada, porque en 935 un punto, no es nada, prácticamente, ¿no? Así es, si no, si no lo grabamos en Playstation 2, no se preocupen, este es un video, para el Playstation 3, no más, no, no creo que lo grabe en Playstation 3, más, o si lo grabe para la Playstation 3, o no, pero bueno, llegamos al final de este video, muy bueno, especial 4 acá, vamos a hacer más especiales, no se preocupen, se viene, un especial bravo, dentro de poco, del tuning, en Playstation 2, jugando, pueda terminar, en modo historia, porque, se me ahorró la partida, chicos, ayer, lamentablemente, está en RIP, el juego, se me ahorró la partida, y la tenemos que empezar de vuelta, hasta el próximo video, chicos, adiós,